Mujer Gala Milón con cinturón, de cuerina con gabardina De algodón con pantalón, de gamusa con camisa Mujer Gala, eres una bruja mala Eres una chica banda, eres una disipada Pero yo no lo veo, pero yo no me lo creo Pero yo... De peluche, tu destuche, terciopelo Es tu pelo de cordobán, tu hogarán Besate un poco el batir Mujer Gala, eres un animal pena Eres una tonta hermosa Eres una solterona Pero yo no lo veo, pero yo no me lo creo Pero yo...